Tigres Feminil tiene definida su primera baja de cara al Cláusura 2023. La escuadra felina le mueve a su plantel después de conquistar el título del torneo pasado, y ahora libera espacio en su plantel. De acuerdo a información de Paco Animas, Tigres Feminil tiene definida su primera baja de cara. Al próximo año hoy se trata de Vania Villalobos, tercera arquera del equipo. Esto se debe a que la arquera saldrá en busca de más minutos, ya que jugó nada bajo el mando de Carmelina Moscato, y quiere protagonizar. Tigres sigue sin buscar la renovación del brasileño, por lo que se habría cansado de esperar y apuntaría a salir pese a que deseaba quedarse. Los Tigres no buscan renovar con Carioca, él y su agente decidirán el destino en los próximos días. Ya hay propuesta y ya no quieren esperar a Tigres, dijo una fuente del portal Mediotiempo. Las opciones que tiene el contención son el Botafogo de Brasil y el Al Nasser de Arabia Saudita. Jordi Caicedo interesaría a Querétaro. El ecuatoriano no logró convencer en Tigres, por ello, se maneja su posible salida. Ante ello, Gallos Blancos estaría buscando sus servicios, aunque sería en calidad de préstamo al no contar con un gran presupuesto.